Muy buenos días, señores. Señor Gobernador Martín Orozco Sandoval, en nombre de los productores de maíz del Estado, le damos las gracias por estos apoyos que nos permiten producir más y mejor. Se ve que es un gobernador que se preocupa por el campo. Muchas gracias, señor Gobernador. Gracias, señor Secretario Alejandro González, por apoyar al sistema Producto Maíz a crecer y ser una opción real para los productores. Señores productores, les invitamos a adherirse al sistema Producto Maíz. Estamos aquí en los conos de la Conazupo de Rincón. Muchas gracias.